Del viernes 27 de agosto a miércoles 1 de septiembre se cumplen en todas las tiendas de Autoservicio La Quinta el festival de precios con descuentos de hasta el 50%. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos este 27 de agosto hasta el 1 de septiembre para que nos visiten al gran festival de precios. Los invitamos para que vengan y puedan participar y llevar todas esas promociones que hacemos siempre pensando en ustedes. Tenemos productos con el 20, el 30, el 50% de descuento, productos a 2.000, a 3.000, a 4.000 pesos. Los invitamos para que vengan y puedan llevar todos estos productos con esos grandes descuentos. Los esperamos en todas nuestras tiendas, Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga. Les recordamos desde este viernes 27 de agosto hasta el miércoles 1 de septiembre para que nos visiten en este gran festival de precios de Autoservicio La Quinta. La invitación a toda la comunidad es a llevar todos los productos que se ofrecen en este gran festival de precios de Autoservicio La Quinta donde su platica rinde mucho, mucho más. La invitación a todos los productos que se ofrecen en este gran festival de precios de Autoservicio La Quinta